Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática en un momento crítico para nuestra región frente al fracaso de la OEA. Hoy la CELAC es más necesaria que nunca. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado. A través de su maquinaria mediática, el boicote económico y la persecución política al OUFER mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Estamos librando una batalla común contra el neoliberalismo y a su paso solo ha dejado pobreza, hambre y miseria. Solo unidos podemos blindarnos de los ataques feroces del neofascismo que pretende imponer los intereses egoístas de las grandes potencias económicas a nuestros pueblos. Es fundamental que asumamos un papel protagónico de multipolaridad y que denunciemos las políticas asimétricas de la globalización que nos arrastra a sufrir consecuencias de la guerra, como la de Ucrania, sometiendo a nuestros pueblos a niveles intolerables de injusticia, pobreza y corrupción. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación.